Buenos días, mi nombre es Laura Leamandra Duarte, soy residente de primer año y mi asesora para la charla fue la doctora Liana. Entonces, ¿cómo convertirse en anestésico? Vamos a hablar en nuestro, más o menos nuestra presentación, vamos a tener una introducción, ¿cierto? Le vamos a hablar una pequeña historia de cómo han ido creciendo las redes sociales, cómo está la anestesia y las redes sociales en este momento, vamos a hablar un poquito de nuestras redes y cómo hemos crecido y en qué plataformas estamos, problemas y peligros que pueden existir en las redes sociales y por último como unas pautas y unos tips para que si queremos como funcionar en este mundo pues lo hagamos de la mejor manera. Primero, para hablar de redes sociales tenemos que saber qué son y esas son comunidades que se relacionan entre sí por medio de plataformas digitales para hablar de temas en común, ¿listo? Y además está conformado pues por usuarios y por organizaciones y la forma en compartir sus formas de pensar, sus intereses, es por medio de diferentes formatos, los cuales pueden ser en audio, en video, fotografías o en páginas de blog. Para hablar de redes sociales tenemos que tener unas definiciones claras que cuando empecé como todo este tema de buscar bibliografía yo creía saber pero en verdad no, tenía como varios conceptos erróneos. Lo primero que es un hashtag, el hashtag es una frase o una palabra que se convierte en una etiqueta y que en un futuro termina siendo un motor de búsqueda, ¿listo? Engagement o engage es el nivel de acercamiento que tienen las personas hacia una comunidad o hacia un usuario en especial. Es decir, yo puedo tener 5.000 seguidores pero en publicaciones solo tengo 5, 10, 15 likes, mientras que otra persona puede tener 1.000 o 1.000 seguidores pero los likes de las personas hablando pues en términos de Instagram son de 200, 300, 500. Entonces esa persona va a generar un mayor impacto en el grupo que quiera estar que yo a pesar de tener mayor número de seguidores. En cuanto a los algoritmos son como las normas o las fórmulas que determinan cómo se va a compartir el contenido en las redes sociales. Cada plataforma tiene su algoritmo y el algoritmo constantemente está cambiando. Ejemplo de esto es que como TikTok es el nuevo grande de la industria ha puesto como por así decirlo en tendencia el uso de videos cortos. Entonces los algoritmos por ejemplo de Instagram ya están premiando a las personas o a los influencers que usen ese tipo de plataforma. ¿Listo? En cambio los videos que son muy extensos los está dejando atrás. ¿Y eso qué tiene relevancia? Porque no va a mostrar tu contenido. Y la idea es que nuestro contenido sea mostrado. En cuanto a las reacciones es cómo las personas responden a una publicación cangamos. Ya sea con likes por ejemplo en Instagram, en Facebook o con red twittar en Twitter. En cuanto al alcance es el número de usuarios a los que les llegó mi contenido. ¿Listo? Y esto va a ir de la mano con los siguientes conceptos. Viral. Es un contenido que llega a muchas personas en un tiempo muy cortico. ¿Listo? Y tendencia es esa cosa que se hizo viral o esa publicación que se hizo viral se vuelve moda y todo el mundo lo empieza a hacer. Entonces un ejemplo de mostrar qué es tendencia y qué es viral. Yo creo que la mayoría hemos visto este bailarín. Entonces ese es un bailarín que empezó a decir, a tomar humor de su propia vida, de a decir que la gente cuando le preguntaba cómo pagaba las cuentas. Siendo bailarín, él prefería decir que era contador y así la gente no preguntaba. Entonces esto se volvió viral a tal forma. Voy a buscar un poquito. Que son muchas, muchas las personas que están haciendo lo mismo, que utilizan su audio, que utilizan su estilo. Entonces eso es lo que se trata de las redes sociales. Que dan un contenido viral que se pueda generar tendencia. Y por último, plataformas. Bueno, son las diferentes redes sociales que podemos utilizar. Pero ¿por qué es importante hablar de redes sociales en estos temas académicos? Y es porque en un informe que hizo We Are Sofian y Hotsuite, que es el informe global 2022, más o menos estos datos fueron tomados hasta julio de 2022. Hasta ese momento, 4.700 millones de personas son usuarias de redes sociales a nivel mundial. Esto equivale al 59% de la población. También es importante resaltar que el 69, 63.9% de la población tiene acceso a un celular, especialmente un smartphone, para poder consumir esas plataformas. Y que el 63.1% es usuario frecuente de internet. Entonces vemos que esto casi que está en nuestra vida y está, pues, globalizado, ¿cierto? En general todo el mundo lo está utilizando. Pero eso no es lo único que quería mostrar. En el mismo informe, ellos empezaron a mirar cuánto consumía un usuario promedio de una red social al mes. Y dice que, por ejemplo, TikTok es como la plataforma de moda, sobre todo por la generación Z, pasa 23.6 horas al mes. O sea, sumando todas las horas al día, de todos los días, suman 23 horas al mes. Un YouTube pasa algo similar. Aproximadamente dura 23.2 horas al mes. Y eso que YouTube puede estar como subvalorado, porque lo normal es que nosotros no consumamos YouTube en el celular. Lo normal es que YouTube nos metamos a los computadores, a los televisores. Y ellos se enfocaron en los usuarios de Android. Entonces posiblemente YouTube sea muchísimo más el uso que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana. En cuanto a Instagram, son más o menos 11.8 horas. Y con Twitter, 5.4 horas. Y tienen lógica que Twitter es una plataforma de uso más rápido. De meterme, que hay lo nuevo, leer las enunciadas rápidamente. Y ahí es cuando uno pasa a otras redes sociales. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no solo consumimos una red. La mayoría tiene dos, tres, hasta cuatro redes sociales. Y cuando ellos hacen la suma del uso de todas las redes sociales por día, más o menos pasamos 2.5 horas en redes sociales al día. Y esto tomado a todos los días del mes son 72 días. Eh, 72 horas, perdón. O sea, pasamos más de tres días en redes sociales. Listo. Eso es muchísimo. Y eso nos muestra que cada vez estamos en un mundo más globalizado, en un mundo más hiperconectado. Para darles un poquito de historia, ¿cierto? Las redes sociales vienen desde mucho, mucho tiempo. Pero como las conocemos, empezó en 1997 con Cincy Gris, que fue la primera plataforma que permitía subir imágenes y crear como nuevas, como amistades por la plataforma. Más o menos esta estuvo de moda en auge hasta el 2001, 2002, cuando la plataforma pues quebró. Y en el 2005 apareció el grande de la industria, que es YouTube. Y que a pesar de que fue creado hace mucho tiempo, sigue manteniendo ese vigente. YouTube llegó a revolucionar tanto el uso de redes sociales y el video, que le considera en este momento la segunda plataforma de televisión, ¿cierto? La nueva plataforma de la nueva televisión. Y además se considera el segundo motor de búsqueda más grande después de Google. O sea, en YouTube encontramos todos los temas que queramos aprender. En el 2006 empezó a aparecer como en la esfera de las redes sociales Twitter y Facebook. Los dos parecidos, pero en un tiempo muy diferente. Túre un poco más en el contacto con personalidades famosas, políticos y personales incluyentes, cosa que posiblemente años atrás no era posible. Ahora, si usted le quiere escribir a un presidente, se mete a una cuenta de Twitter y le escribe a la cuenta de Twitter del presidente. Y es posible que hasta le responda. Con Facebook se fue como más pase a la esfera social y revolucionó porque no solamente permitía subir fotos, sino que permitía subir videos, permitía hacer como grupos en los que las personas pudieran hablar de temas que les interesaran, formar comunidades y permitía, pues, como conocer personas cruzando frontends. Ya simplemente era saber cómo aparecía la persona en la aplicación, mandar una solicitud y ellos ya pudieran empezar a hablar con personas que estaban en otro lado. Aproximadamente en el 2010 sale Instagram, que es el segundo grande de la industria, ¿listo? Y empezó a revolucionar todo lo que había hecho Facebook porque él permitía editar su contenido. Entonces, permitía poner las fotos más bonitas, hacer videos más interactivos, subir historias y estar mostrando a la gente y a la comunidad el día a día de nosotros, ¿listo? Y ya el último que creció, pero que ha venido, que se no hubo más en los últimos años, es TikTok con una nueva propuesta que son los videos cortos, videos divertidos y que para nuestros temas académicos posiblemente no seamos la plataforma que escojamos para buscar un tema educativo, de fin y no hay que negar y definitivamente es la que está mandando la parada y la que nos está diciendo casi que la mayoría de temas. Y ya entre todos van como cogiendo cositas importantes unos con otros y, por ejemplo, una de estas es la posibilidad de transmitir el video, cosa que antes, pues, no se podía. En cuanto a anestesia y redes sociales, de las cosas positivas es que esto es una herramienta para la educación. Cada vez se utiliza más, por ejemplo, Instagram para buscar información, cada vez más son las personas que montan posts académicos con tips importantes de nuestra vida diaria por ejemplo en anestesia y no solamente eso, cada que muchas veces esas personas tienen canales en YouTube como fuimos nosotros en donde puede uno profundizar más del tema que se subió en las publicaciones en Instagram. Además, esa hiperconectividad permite que ahora las charlas académicas y las conferencias puedan ser transmitidas a tiempo real. Entonces, no es necesario ya estar en forma presente en una conferencia, sino que yo puedo estarla viendo desde otra parte del mundo. Entonces, eso ha hecho que la información se pueda difundir a humano. En un estudio que publicaron en el Journal de Canadá en el 2017, mostraron que las publicaciones académicas que más se tuiteaban era tanto el impacto que se tenía que tenían 11 veces más de posibilidad de ser citados en nuevos artículos. O sea, que esa es una forma de impactar y de fundir conocimiento. Y es lógico. Es más fácil que mientras yo estoy en Twitter mirando ocio pues mirando cosas, me sale una publicación de una revista y que en un título llamativo como el nuevo estudio de cómo intubar, es más posible que yo me meta y descargue ese artículo a que yo todos los días llegue a mi casa a buscar y ahí viene una gran especie. Entonces, las redes sociales permiten eso, que el conocimiento ya esté al alcance de todos y no de los que lo hacen o los que lo buscan, sino que podemos compartir conocimiento muy fácil. Nos permite formar nuevos convenios y nuevos contactos. Ahora es muy fácil lograr comunicarse con otra persona a través de las fronteras y crear convenios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el Congreso de Zadea muchos de los expositores que no estaban en la ciudad, ¿cierto?, que viven en otros países mostraron su Twitter y por medio de ese Twitter uno se puede comunicar con ellos y buscar pasantías en el futuro o de pronto formar nuevas alianzas para hacer charlas o grupos, cursos como en común de universidades. Es una herramienta muy útil para la difusión del conocimiento y sobre todo que la mayoría de los residentes somos como nativos de esa era digital. Estamos entre los 25 y 35 años y somos los que más estamos usando las redes sociales. Formación de comunidades. El hecho de poder saber que otra persona está en mi nivel, ¿cierto?, que está pasando por lo mismo hace que yo pueda entablar como una red de apoyo más fácil con las redes sociales que cuando no las hay porque yo solamente no estoy viviendo lo que es mi universidad sino que otros residentes de otras partes del mundo de otras ciudades están pasando posiblemente lo mismo que yo. Entonces es una forma de crear comunidad de crear apoyo para los residentes para poder afrontar como el día a día todas las retos que nos vemos como a superar y la generación de interés. Si nosotros vemos una publicación llamativa y bonita tendremos más ganas por ejemplo a la hora de revisar de qué se trata esa publicación y al leerla nos va a generar dudas y buscaremos más información acerca de eso o simplemente por ejemplo las páginas de redes sociales publicarán los QRs para que puedas después profundizar más la información. Es uno de los grandes beneficios que ha tenido las redes sociales en anestesia. Otro importante es que al poder compartir videos cortos largos depende de la plataforma la anestesia regional por ejemplo va a tener un nuevo apoyo para enseñar. Entonces es diferente yo leer un artículo pero si no lo veo como sea o si no lo practico pues no lo voy a entender. Entonces yo ya puedo leer el artículo dirigirme hacia una página oficial por ejemplo donde sé que monten ese tipo de contenidos y ver cómo se realizan los bloqueos ver las diferentes técnicas y a la hora de practicar va a ser un poco más fácil. Esos son los grandes beneficios que tenemos con las redes sociales. Y definitivamente es nuestra nueva realidad. En un estudio publicado en la Universidad de Nueva York de una facultad de anestesiología ellos cogieron las 157 como programas de anestesiología que tenían registrados en Estados Unidos y se dieron cuenta que el 70.5% tenían presencia en alguna red social y que esta presencia en la red social aumentó exponencialmente desde 2020 al 2021. Esto posiblemente secundario a la infección por COVID-19 que nos aisló y no permitió ir a las universidades ir a las clínicas a seguir generando conocimientos sino que nos tocó buscar alternativas para poder seguir en contacto. Antes del 2020 la mayoría de los congresos solo tenía una forma de asistir era de forma presencial. Ahora todos tienen la posibilidad de ser bimodal por ejemplo como nuestras charlas. Y algo llamativo es que vemos en azul es en Instagram como al principio si iba creciendo un poco la presencia en Twitter y un poquito en Facebook pero a partir del 2020 pues el aumento fue muy significativo. Ellos hablan que pasó a ver 40 facultades con redes sociales en Instagram presentes en Instagram a pasar a más de 110 facultades con Instagram institucional. O sea eso es muchísimo. Vemos que está la nueva realidad que llegó para quedarse. Tanto es así que la mayoría de crecimiento de las cuentas profesionales ha sido después de pandemia porque nos dimos cuenta que eso es una herramienta útil y que se tiene que seguir utilizando y se tiene que seguir como investigando en cómo podemos impactar más en la comunidad porque no solamente estamos enseñando a anestesiólogos o a residentes estamos enseñándole a personas de salud en entrenamiento estudiantes de medicina médicos generales y muchas veces como nosotros no podemos tener control completo de a quienes llega nuestro contenido los pacientes también hacen parte de la recepción de la información. Ejemplo como de redes sociales y cómo ellos van impactando tenemos por ejemplo esta publicación de la página de Zadea en donde nos están compartiendo el QR para acceder a un artículo ¿cierto? Esto anteriormente no se hacía antes era un poco más egoísta la información y era así no tenía que pedir me puedes mandar el artículo me puedes escalar del artículo para acceder ahora todos los que estamos por ejemplo que seguimos a Zadea que vimos la publicación tuvimos la facilidad de descargar del artículo de una forma muy rápida otro ejemplo es en el journal en la revista pues de anestesiología de Canadá ellos constantemente están subiendo tweets con nombres de artículos o cosas nuevas que han ocurrido abajo le ponen como el link y si uno le causa interés puede dar un clic y llegar muy fácil a esa información que ellos nos quieren dar en cuanto a nuestras redes sociales nosotros no somos como la excepción de ese crecimiento post pandemia ¿cierto? la nuestra cuenta de Instagram fue formada en julio de 2020 y nuestra cuenta nuestro canal de YouTube perdón fue creado el trade de septiembre de 2020 hasta el día de ayer teníamos 2432 usuarios y 72 publicaciones en Instagram y en YouTube es algo muy similar 671 suscriptores con 73 publicaciones aproximadamente y esto es lo que ahorita la queremos ver por ejemplo si miramos la publicación el post en Instagram es una forma fácil de recordar los puntos claves de la charla académica que se dio es bonito es llamativo acordémonos que la forma de aprender ya no es sentarnos a leer sino que ya se aprende escuchando viendo y leyendo eso hace que el conocimiento sea más fácil como de consolidarse y al mismo tiempo estas imágenes y este post generan interés y hacen que las personas quieran profundizar más en lo que hicieron y se pueden dirigir por ejemplo a nuestro canal de YouTube en donde pueden ver la charla acá en esta es la forma como nosotros como residentes queremos impactar en la educación de colegas ya sean residentes anestesiólogos graduados que puedan buscar esto como una forma de actualización constante y para estudiantes de medicina interesados en el adulto de anestesia o temas que por ejemplo le sirva al médico general para su cotidianeidad sin embargo como dice este antiguo adagio un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces no todo es bonito y tenemos problemas y peligros en redes sociales uno yo creo que es el más importante y por eso lo que quiero poner de primera es violar la confidencialidad del paciente en un estudio que se realizó en urologos chinos de las personas entrevistadas solo el 5% pedía consentimiento informado de los pacientes para poder publicar sus casos el resto publicó fotos videos y hasta nombres de los pacientes y datos que los identificaba claramente y no cayeron en cuenta lo grave que puede ser eso estamos incurriendo en un tema legal y no es solamente violentar la confidencialidad de los pacientes sino también la mayoría de las instituciones en las que trabajamos tienen las políticas muy estrictas de compartir su contenido y si las desconocemos eso no nos exime a la norma entonces podemos caer en problemas legales por ser bonitos y por desconocimiento tener un problema mucho mayor publicar contenido no profesional en redes sociales hay una dedicada línea entre crear un contenido innovador y que llame la atención de las personas pero al mismo tiempo sea responsable y si nosotros queremos hacer una cuenta profesional pues que es como el objetivo de esta charla porque es anestesia en redes sociales no podemos caer en el pecado o en el error de conseguir seguidores a costa de quien entonces revisando las múltiples cuentas de muchos creadores de contenido de anestesia vi que después de una publicación profesional pues y de muy buena calidad había otra publicación por ejemplo cómo abrir una botella en el hospital con elementos que tienes en el hospital entonces uno dice hasta qué punto ese contenido si sea adecuado si mi página se va a dedicar al humor pues bueno ya responsabilidad de cada quien lo que quiera publicar pero eso no es el ejemplo que tenemos que dar porque yo no sé cuál es la persona ni la madurez de la persona que está recibiendo ese contenido si lo recibe uno de los residentes pues yo creo que todos somos conscientes que ese tipo de prácticas no son aceptables pero si lo recibe un estudiante de quinto semestre que apenas están entrando como en el mundo de hospitalario puede que en ese momento uno diga voy a abrir una botella en el hospital de vino pero que en un punto uno más grande digan ay trajimos una botella de vino ay yo las abrí bueno yo la abro para que tu mamá esas prácticas no son adecuadas y si aparte de eso somos conscientes que nosotros no tenemos completo manejo de a quién le llega esa información si eso lo ve una persona que no sea personal de salud que me pasó porque cuando estaba revisando estos perfiles me dijeron como ustedes toman en el hospital no obviamente no pues ahí está diciendo que ustedes toman en el hospital entonces cuál es la imagen que podemos dar frente a nuestros pacientes cuál es la imagen y el respeto que le estamos dando a nuestro gremio y cuál es la imagen que nos estamos dando frente a las otras especialidades o sea el respeto y como honrar a nuestra profesión hace parte de nosotros es de nosotros que tiene que partir eso entonces ese tipo de publicaciones en vez de sí generar algo viral por un tiempo pero algo futuro se va a afectar la imagen y se va a poner en tela de juicio la profesionalidad de ese profesional que hace ese tipo de publicaciones y estos son los ejemplos o sea ellos ponían ejemplos por ejemplo en cuentas profesionales subir fotos bajo efectos de licor consumir sustancias psicoactivas denigrando de un compañero hablando de temas raciales o por ejemplo denigrando a la mujer por simplemente ser divertidos entonces no podemos caer en ese en ese juego de yo quiero ser viral y yo subo contenido para que la gente me vea pero que al final de cuentas va en contra de mi objetivo principal que es enseñar y educar el plagio y la copia aunque sea mi red social yo no puedo quitarle el mérito que otra persona hizo al investigar un tema y subirlo como si fuera mi autoría sabemos que esos son muy exigentes todas las instituciones y siempre debemos dar mérito de donde sacamos la información realizar consultas por redes sociales como las redes sociales hace que nos volvamos un poco más cercanos a la otra persona ¿cierto? a los pacientes a familiares de pacientes a estudiantes hace que uno por ser buena gente termine haciendo tipo de consultas o recomendando tratamientos y el día de mañana esa persona tiene una reacción alérgica tiene una reacción grave y viene la demanda ¿cierto? porque él me lo recomendó y quedó escrito entonces recordemos que las redes sociales son para informar temas en general pero nunca van a reemplazar una consulta médica entonces en la medida de lo posible no hacerlo con los dilemas educacionales esto es un reto muy grande para los docentes porque está cambiando la forma como las personas estamos aprendiendo y estamos consumiendo el conocimiento ¿cierto? ya muchos están prefiriendo formación no formal por medio de plataformas digitales que en universidades entonces también hace parte de nosotros empezar como a a crear un contenido llamativo un contenido innovador pero que tenga toda la rigurosidad que tiene un programa por ejemplo de anestesiología para que cuando las personas busquen información pues sea la mejor posible ¿sí? y no se transmitan malas prácticas el dilema con la promoción de marca uno empieza a tener como popularidad en redes sociales a conseguir seguidores a tener un buen engage es normal que diferentes marcas o casas farmacéuticas nos empiecen a buscar para cautar cautar es como contratar pues en lenguaje de redes sociales entonces empiezan a cautar con nosotros y está bien yo siento que no hay problema en ese sentido siempre y cuando tengamos claro cuál es la idea ¿cierto? y yo no empezar a promocionar un producto del cual uno no estoy segura no estoy de acuerdo dos no los utilizar no sé si es mejor o sé que no es mejor pero como me están pagando lo publico como la panacea y lastimosamente nosotros somos una sociedad de modas entonces si yo Pepito Pérez empiezo a promocionar un catéter nuevo que yo sé que es el peor catéter del mundo pero me están pagando y digo que es lo mejor es posible que muchas personas realmente ven o esta persona es como muy seria sabe mucho del tema ese catéter debe que es súper bueno y vamos a empezar a utilizar ese catéter y en verdad hasta qué punto estamos vendiendo nuestra ética no tomar responsabilidad de lo que se dice lo que se publica todo lo que se sube a la red quedará por siempre y para siempre en la red entonces muchas veces un día llegamos bravos lo que sea y en nuestra cuenta profesional en vez de hacer una cuenta privada o no hacerlo mejor hacemos un comentario un juicio de valor pero que una bobada un momentico uno sabe que muchos de los entrevistadores para nuevos programas para los fellows o para por ejemplo trabajos se están metiendo en nuestras redes sociales a mirar cómo es esa persona fuera de esa entrevista y esto ha generado que muchos trabajos se puedan perder por lo que no pudiamos decir en las redes sociales y empezar a generarnos límites borrosos profesionales y esto es que muchas de las personas que tienen redes sociales en anestesiología y en diferentes pues ámbitos de la medicina tienen dos cuentas la cuenta privada y la cuenta profesional el problema es cuando se empiezan a mezclar esas dos cuentas yo en mi cuenta profesional empiezo a exponer mi vida diaria eso hace que se pierda un poquito como esa imagen de médico o de profesora o de estudiantes y entonces ya haya como otro tipo de relación que la idea es que no se pierda o sea siempre esa relación profesor-estudiantes se debe conservar igual que la relación médico-paciente hay unos obstáculos como que ellos hablaban a la hora de empezar en redes sociales el principal es la falta de tiempo crear contenido toma tiempo mucho trabajo por algo hay personas que se dedican y esa es su principal fuente de ingreso ¿cierto? entonces y la mayoría de nosotros pues en un futuro ya los propios y los anestesiólogos es que ellos trabajan en hospitales hacen turnos entonces la falta de tiempo es uno de los principales limitantes para empezar a impulsionar en las redes sociales la falta de conocimientos y habilidades técnicas yo puedo saber muchísimo del tema que yo quiero hablar pero no se utiliza una máquina pero no se utiliza una máquina perdón una cámara no se utiliza un computador no se utiliza programas de edición no se a qué horas es mejor publicar entonces ese desconocimiento hace que aunque tengamos la mayor intención de publicar y ser una página muy buena no lo logremos entonces una de las cosas que tenemos que tener es empezar a educarnos en este tema falta de conocimiento pues de las redes sociales y las políticas institucionales en un artículo que publicaron en India la mayoría de los urólogos porque son las que más como que investigan en estos temas decía que el principal miedo era no saber bien o no conocer bien las políticas de su institución y de la red social y que cualquier cosa que ellos pudieran decir los hubiera que se hubieran afectado gravemente entonces que por eso no publicaban o ni les gustaba hacer ese tipo de cosas porque preferían evitarse problemas entonces conocer políticas de redes sociales como publicar una foto para que no hubiera un público sensible como pueden pedir permiso si voy al Pablo Tobón a pedir o la quiero hacer pues quiero publicar este caso que tengo que hacer para que usted me permita publicarlo que de pronto agradecimientos debo hacer muchas cosas es importante conocerlo porque si no pues vamos a caer como en los mayores errores y no vamos a poder crecer en redes sociales el mantenimiento de la confianza en la comunidad nosotros somos muy críticos entre nuestros propios colegas ¿cierto? nosotros le creemos más fácil a otra gente que a nuestros propios colegas y muchas veces la forma de creer en esos colegas es que ya no se han ido algún tipo de contacto cara a cara entonces para que eso no pase porque es imposible yo tener contacto con todos los anestesiólogos del mundo es que el contenido que yo subo sea un contenido de valor un contenido académico y muy profesional para que en el voz a voz digan uy no esa persona me ha gustado como ha subido su contenido es una persona que sea seria que lo que sube si es correcto pues sigámoslo si en el voz a voz va a poder difundir un poco más y definitivamente lo más importante es la falta de interés en estar en redes sociales y en crear comunidades si yo no tengo interés de hacerlo pues por más de que yo tenga lo otro no voy a entrar en ese mundo de redes sociales para iniciar con unos principios básicos a tener en cuenta es que claramente tenemos que ser tener habilidades sociales para estar en redes sociales yo tengo que saber comunicar tengo que tener como ese don de gente que la gente se dé identificado conmigo y que se sienta como cercana a mí para que me puedan seguir en el contenido ¿cierto? una persona de pronto muy tímida o que no le guste casi hablar o que no tenga la mejor forma de expresarse no va a tener tantos seguidores eso no va a captar tanto la atención como la otra persona que es más extrovertida que si se acercan a preguntarte algo tienes toda la disposición de hablar con esa persona si te escriben por un directo o por cualquier plataforma tenga la decencia de responderle y puede responderle de la mejor manera entonces tenemos que tener habilidades sociales como empezar en todo este mundo de la virtualidad lo siguiente es la creatividad definitivamente tenemos que estar en constante actualización ver cuáles son las tendencias y crear contenido innovador que me diferencie de las demás suertibles es otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar en redes sociales las habilidades técnicas como ya lo dijimos tienen conocimientos básicos de la red que vayamos a utilizar de edición de grabación de video y si no las tengo pues de pronto formar un equipo y que cada persona desde su talento aporte para crear la comunidad y conocimiento del tema yo no puedo hablar de lo que no sé porque si lo hago posiblemente diré cosas que no son correctas y eso hará que se pierda el interés de mi grupo objetivo entonces ya como tips para generar contenido el primero es crear un contenido dependiendo de la red social entonces yo no puedo subir la misma publicación a todas las plataformas porque cada plataforma tiene su formato ¿cierto? y tiene su objetivo entonces por ejemplo yo en Twitter puedo poner un enunciado innovador llamativo que la gente lo lea y diga como uy quiero saber más y dejar un link de ese link seleccionarlo y me transmita por ejemplo a mi canal de YouTube en donde en el canal de YouTube tengo la charla académica que es más extensa con toda la rigurosidad que se tiene que tener y se puede decir si quieres tener como información fácil de adquirir síguenos en Instagram vas a Instagram y encuentras como las antiguas fichas bibliográficas ya en forma de post de fácil recordación las puedo guardar cosa que en un momento de crisis como era la dilución de adrenalina bueno yo sé que Anetecio Pebe subió como se diluía la adrenalina saco miro mis guardados y tengo como la dilución de adrenalina y ya no es buscando las mil fotos que tengo muchas veces si nos pierden o sacando las tarjetitas pues las fichas bibliográficas que muchos teníamos pues cuando empezamos a estudiar medicina otro es planear y organizar la difusión de contenido lo ideal es tener un cronograma de publicación porque así yo puedo tener como más claro qué es lo que quiero publicar cómo lo quiero publicar y qué plataforma voy a utilizar y no caer en publicar por publicar porque es cuando se hace contenido de poco valor y que perderemos seguidores por así decirlo el otro es establecer objetivos claros qué se quiere lograr con esta plataforma a qué público quiero impactar si yo tengo claridad voy a tener coherencia y no pasará eso que ahorita les dije por ejemplo que después de un post acá en un post súper bueno llega un post denigrando de un compañero por hacer chiste o hablando mal de una institución por hacer chiste porque muchas veces es humor negro a veces tiene seguidores pero cuál es mi objetivo de mi charla de mis páginas educar o de pronto promocionar prácticas no tan adecuadas y al definir ese objetivo nunca perderlo de vista y así no perderemos la profesionalidad conocer al público en quien nos dirigimos cuando conocemos el público que queremos impactar vamos a generar una mayor afinidad con ellos tenemos que empezar a hablar en su lenguaje y revisar las estadísticas en las redes las plataformas nos permite como revisar las estadísticas y nos dicen más o menos la edad en la que las personas nos están viendo a qué horas más nos están viendo a qué contenido ha gustado más a las comunidades ¿cierto? y pues entender por ejemplo si mi objetivo es una página académica donde tanto médicos generales como estudiantes así como ya especialistas graduados van a ir a buscar información pues yo tengo que crear publicaciones para los dos niveles ¿cierto? publicaciones un poco más técnicas para las que están en un nivel más alto o publicaciones un poco más básicas para que las personas se vayan introduciendo en el mundo de la anestesia utilizar correctamente los hashtags o sea los hashtags definitivamente son los mayores motores de búsqueda entonces por ejemplo si después de una publicación yo pongo hashtag anestesia ejemplo con la que mostramos del compañero hashtag anestesia hashtag alogenados hashtag anestesia balanceada es muy posible cuando una persona en un motor de búsqueda busque anestesia le va a salir mi publicación y así va a tener más alcance o si pone hashtag balanceado les va a salir mi publicación y eso es lo que tenemos que lograr ser vistos ¿cierto? y ser más relevantes tener en cuenta las sentencias esto es algo un poco difícil cuando queremos hacer temas académicos pero definitivamente la gente ve lo que está de moda entonces hay que buscar la forma y es tan importante la creatividad de que nuestro contenido pueda entrar o estrategias para entrar en esa tendencia y que luego de ver eso que creamos como tendencia se puedan dirigir a la página pues ya como más académica como por ejemplo nuestro canal de youtube publicar constantemente este es uno de los mayores errores que se comete cuando uno está en redes sociales y uno cree como que publicar eso una vez a la semana una vez cada 15 días sino la idea de publicar constantemente es crear una bola de nieve que la gente esté pendiente de lo que estemos a punto de publicar porque posiblemente están interesados de lo que estamos publicando casi que ellos recomiendan que en instagram se publiquen dos veces al día ya sea una historia ya sea un read ya sea un post en youtube se dice que por lo menos uno a tres videos semanales ¿cierto? en twitter tres tweets al día o sea tenemos que estar súper activos en redes sociales por eso es que el tiempo es uno de los principales limitantes porque posiblemente no todos los días yo tenga tiempo para llegar a sentarme a editar un video para buscar información para hacer un post informativo o para estar buscando artículos para estar compartiendo entonces es uno de los principales limitantes pero que es de las mayores estrategias a impactar para el crecimiento de las redes sociales publicar en los mejores horarios listo yo tengo la mejor disposición tengo mi cronograma de publicaciones sé muy bien que el internet va a subir esto el martes es esto el miércoles es esto el jueves es esto pero lo publico a cualquier hora y está mal por ejemplo instagram nos muestra por medio de estadísticas a que hora las personas tienen más interacciones con las páginas que siguen que más o menos entre las seis y las nueve de la noche por el contrario en twitter como es una página que se utiliza más para buscar noticias las publicaciones deberían ser idealmente entre las siete y las nueve de la mañana porque es a la hora que todo el mundo se mete que hay de nueve en la actualidad ¿listo? crear comunidad tenemos que crear constantemente esa comunicación con nuestros usuarios ¿cierto? generar generar como canales o espacios en los que los usuarios puedan interactuar con nosotros se llama call to action entonces por ejemplo después de una publicación déjanos tu comentario para saber qué opinas si quieres más post de este tipo o sigue nuestra página de youtube para que puedas ampliar la información o comparte con tus amigos ese tipo de palabritas hace que en la subconsciente de las personas empiecen a interactuar más con la página y se sientan más afines o por ejemplo la creación de live invitar a otro anestesiólogo o a otra persona que también estén pues como en las redes sociales y que se puedan formar alianzas y de esta manera generar mayor atención hacer un live explicando por ejemplo de bloqueos las personas se van a conectar y se van a sentir como escuchadas identificadas porque además en esas conferencias y videos hay chat donde las personas pueden hacer preguntas entonces es una de las herramientas que tenemos que utilizar mucho y por último es crear un perfil una excelente descripción de perfil entonces aquí lo que quise traer es como la foto pues la imagen principal de nuestra página de Instagram entonces como pasos importantes primero el logo entonces el logo tiene que ser uno que identifica el programa y ojalá genere recuerdos es decir lo ven los residentes de anestesia o pv el dos el nombre el nombre aparte que va a decir quiénes somos nosotros tiene que tener palabras claves para que la gente nos pueda buscar cuando pongamos de búsqueda nosotros tenemos por ejemplo los dientes anestesia o pv o sea ya sabemos que somos una página dedicada de anestesia el siguiente en profesión tenemos que poner también aparte aquí nos dedicamos y otra palabra clave más específica entonces tenemos que poner científico coma medicina o anestesiología porque entre más especificemos nuestro perfil es más probable que cuando uno busque anestesia aparezca nuestro perfil luego en palabras claves aquí nosotros que es como una descripción de lo que somos más aprofundida en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Colombia tenemos esa palabra clave importante que es anestesia que lo estamos cumpliendo por ejemplo luego en el hashtag de la marca que es algo que no tenemos pero que vamos a publicar es como vimos uno de los mayores motores de búsqueda son las etiquetas entonces tenemos que poner hashtag residentes anestesia hashtag anestesiología hashtag educación cosa que entre más hashtags pongamos más fácil el call to action es un ejemplo listo tenemos el link para ver las charlas de YouTube súper bien pero no estamos llamando a la acción o sea no estamos diciéndoles métanse a ver este link para que encuentren nuestras charlas entonces síguenos en nuestro canal de YouTube o miren las charlas en nuestro canal de YouTube falta como hacer el call to action para poder como innovar más y generar más impacto los links generalmente nosotros lo que hacemos es copiar pegar como nos aparece en la barra de internet pero no hay plataformas dedicadas a comprimir esos links entonces por ejemplo una forma es hacerle un poquito más cortico y eso se puede hacer por big link listo por big link perdón entonces lo ponemos así y se hace más cortico ese link en el feed que son como todas las historias que hemos publicado ahí es como van a ser como somos nosotros lo que nosotros hacemos lo ideal en la medida de lo posible es que tengan una estética similar por lo menos la primera página que lo quise saber porque eso le va a identificar al perfil en cuanto a los destacados que es como las historias más importantes que nosotros queremos que las personas lleguen a nuestra página y van de primero le da también es que tengan como una estética similar ¿cierto? para que le dé como un orden a la página por decir y agregar emoticón es súper importante para que no sea tan plano y la gente se conecte más porque si es bonito pues la gente va a querer verlo más y cuando es un poco más serio y más acartonado por así decir ya por último como pautas para mantener la profesionalidad como un pequeño resumen es elegir un nombre profesional en las diferentes plataformas que sean coherentes con lo que yo quiero hacer respetar la privacidad de mis compañeros de mis profesores de mis pacientes y las políticas institucionales de privacidad no realizar consultas médicas por redes sociales eso definitivamente no el perfil debe seguir las indicaciones previamente mencionadas porque ya hablamos seguir y contactarse con personas incluyentes en la anestesia porque estas alianzas van a hacer que entre los dos crezcamos más y a más personas les llegue nuestra información no en un tal con publicaciones triviales o repetitivas o de bajo valor seleccionar el contenido de alto interés para el público y recordar que antes de influenciar somos médicos priman la seguridad de nuestros pacientes y la ética que tengamos nosotros y el respeto por nuestra profesión muchas gracias muchas gracias aquí tienen la infografía pues el QR donde puedes cargar la infografía con estos 10 tips de cómo empezar a crear contenido en redes sociales y la infografía y la infografía